Hola mi gente de Guatemala, que te saluda tu amigo Cristiano Ronaldo. Me dijeron que estás pasando por un momento difícil en tu país y que he salido a manifestar pacíficamente por la democracia de tu país, que no te rendirás hasta que con su deporación el curuchinche renuncie en su cargo. Y hombre, quería pasar y dejarte mi apoyo, que sepas que el bicho está contigo y que confieses en que Guatemala va a salir de este hermano. La vida a veces se pone difícil, pero tienes que pensar en el futuro de tu país, en una Guatemala diferente. Recuerda que tienes que estar unido con tus hermanos guatemaltecos en esta lucha. Tu país te necesita hoy más que nunca. Recuerda que el que no triunfa es aquel que se rinde. Y lo he dicho, nunca se rinde. Tienes que confiar y tener fe en que todo va a estar bien. Te mando un fuerte abrazo. Espero que estés bien. Cuídate mucho. Y no te olvides de practicar los pasos prohibidos, porque te pueden poner a bailar en los bloqueos. Nunca te olvides de sonreír. Te quiero mucho, te mando todo mi apoyo. ¡Sum! 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 ¡Sum!